Bien, fíjense, aquí tenemos un MOSFIT, esto que está acá es un MOSFIT, este pin acá es la compuerta, el del medio es el drenaje y el de este lado, el del lado acá es la fuente, entonces sería fuente, drenaje y compuerta, el del lado acá, aquí sería la compuerta, los MOSFIT para medirlos con el tester hay que colocarlo en donde está el diodo, vamos a ver si lo colocamos, aquí está, en el diodo o en 2K, si el tester no tiene dibujado el diodo se puede colocar en 2K, luego probamos el tester, ahí marca 0 y cuando despegamos marca infinito o circuito abierto, entonces probamos, vamos a colocar positivo en la compuerta y tocamos el drenaje, no marca nada, tocamos la fuente, no marca nada, o sea que está en circuito abierto o infinito, probamos en el sentido inverso, con polaridad inversa, ahora tocamos la compuerta con el negativo, tocamos el drenaje, nada y tocamos la fuente, nada, o sea vamos bien en la prueba, porque ya sabemos que la compuerta de un MOSFIT está aislada, bien, ahora vamos a probar entre la fuente y el drenaje, fíjense que he puesto el positivo del tester en la fuente y voy a poner el negativo en el drenaje, ahí va a dar, ¿por qué? porque ahí hay un diodo damper y ahí conduce el diodo damper, pero cuando invierto, invierto, coloco el negativo en la fuente y el positivo en el drenaje, en el del medio, en el drenaje, ahí no da, quiere decir que el MOSFIT está bien, porque dio, pero es porque hay un diodo damper entre el drenaje y la fuente, entre el drenaje y la fuente hay un diodo damper, eso es para proteger el diodo porque es un MOSFIT, un transitor de switcheo y seguramente que está switchando bobinas de transformadores, etc, etc. Entonces, así se prueban los MOSFIT con el tester, en el rango de 2K. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí.